El mundo experimenta una tremenda brecha de salud. Mientras unos países refuerzan sus sistemas de atención a pacientes, en algunas regiones hay que esperar años para obtener atención médica especializada. Por esta razón, la farmacéutica estadounidense Pfizer ha propuesto una iniciativa que busca reducir desigualdades en el entorno de la salud. Medicamentos y vacunas a precio de costo para los países más pobres. La iniciativa del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer fue anunciada el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos. Pfizer está emocionada y orgullosa de lanzar un acuerdo para un mundo más sano. A través de esta iniciativa innovadora, Pfizer proporcionará sin ánimo de lucro todos sus medicamentos y vacunas patentados disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea a 1.200 millones de personas que viven en 45 países de renta baja. El programa, bautizado Un Acuerdo para un Mundo Más Saludable, se centra en cinco áreas. Enfermedades infecciosas, cáncer, inflamación, enfermedades raras y salud femenina. En esas áreas, Pfizer tiene 23 patentes, incluyendo su vacuna y tratamiento oral contra el COVID-19. Ruana, Ganda, Malawi, Senegal y Uganda ya se comprometieron a unirse y otros 40 países son elegibles para firmar acuerdos bilaterales para participar. Los países en desarrollo sufren el 70% de las enfermedades en el mundo, pero reciben solo el 15% del gasto mundial en salud. En África subsahariana, por ejemplo, uno de cada 13 niños muere antes de cumplir 5 años, comparado con uno de cada 199 en países de ingresos altos. Las tasas de mortalidad por cáncer también son mucho más elevadas en países de ingresos bajo y medio. Y los medicamentos y vacunas esenciales suelen demorar de 4 a 7 años más en llegar a los países más pobres. Gracias por ver el video.